Porque la justicia es la que debería de sancionar los delitos, y la justicia le tiene pánico a sancionar los delitos de los indígenas. ¿Cuál es el delito del señor Isa? Rebelión, paralización de la fuerza pública, destrucción de bienes públicos, etc. La justicia tiene que actuar sancionando a los dirigentes, y bueno, para eso está la justicia, para darle al país paz y seguridad. Y así deseo que sea. Tal vez se descuidó un poco ciertos aspectos de diálogo. La enseñanza es que nunca se debe de estar teniendo. El diálogo no es un sitio al que se llega, el diálogo es un camino que lleva a la paz, sin duda la carga política y la agresividad, es lo que hay que desterrar definitivamente en nuestro país. El federalismo ni ningún sistema de Estado garantiza riqueza. Tiene que haber un gobierno que daste muy poco, que invierta mucho, que practica una economía social de mercado, que quiere decir administración eficiente, con mucha conciencia social y solidaridad. No necesitamos cambiar el modelo de Estado, yendo a un federalismo, no es esa la vía. Yo creo que hoy día la vía es cómo logramos tener gobiernos más eficientes. Se habló de autonomías en el Ecuador, la necesidad de ir a una auténtica descentralización, que implica entregar mayores recursos, pero junto con las mayores obligaciones. Los socialistas nunca han creado riqueza, se especializan en repartir muy equitativamente la miseria, porque hacen miserables a todos al final. ¿Cómo esperas terminar con una supremacía de 30 años? Porque es tiempo de cambio, Juan Javier, seguimos con un modelo de hace 30 años. No es un tema personal, ni 100% contra un partido. No es bueno mantener en el tiempo un modelo por mucho tiempo, ni perennizarse en el poder. El dato oficial de evasión en el Ecuador. La administración tributaria no tiene un cálculo. Los indígenas, el indignado, decían ya, pues entonces no nos tienen más impuestos, sino que cobren la evasión fiscal, que son más de 7 mil millones de dólares. O sea, esa cantaleta la usaron mucho en la... Dicho eso, de que esa cifra nosotros no la aceptamos como real, reconocemos que es un problema y estamos aquí. Y de hecho, fue la principal disposición que me dio el presidente Guillermo Lazo de luchar contra la evasión. Nosotros hemos dicho que vamos a hacer que todos paguen todo lo que deben pagar.